Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? ¡Hemos llegado! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien Me pongo nerviosa cuando comenzamos ¿De qué vamos a hablar? Vamos a poder decir algo, ¿no? Porque no es de qué, sino de... Mira, Virginia ya ha hecho una insinuación Es que quiero que suba la audiencia Culito, culito Tipo chincha Culito, culito Eso de que somos el culo del mundo ¿Qué quiere decir? Ah, y que vamos de culo, ¿no? Vamos de culo Claro Te quiere como el culo Claro Porque el culo se desprecia Sí, pero es en realidad Y en el culo del mundo es muy lejos, muy lejos, muy lejos Y muy lejos y además de no estando, ¿no? Que si no le importara a nadie El culo del mundo O como relacionándola con la caca Pero en una época Una mierda Ya más desarrollada Una mierda, claro ¿Y qué más? ¿Qué más frases hay? Mierda Bueno, y de culo también es ir para atrás En vez de para adelante Claro, es verdad Retroceder De progresar Cara de culo Claro Cara de culo Ayer decía el profesor de canto Que el psicoanálisis más o menos también lo pensamos igual Inexpresiva, ¿no? No tiene ojos No tiene sonrisa O amargado Amargado Decía el profesor de canto Que nunca uno se puede estar quieto en el canto Que o progresa o regresa Pero que nunca está igual ¿No? Pero hay cualquier aprendizaje, ¿no? Claro Con el maestro Va, se dice también de las empresas Cuando la empresa está muy bien en desarrollo Hay que seguir trabajando Porque si no Se retrocede, ¿no? Digo que es la vida misma El psicoanálisis dice que el sujeto cada vez es diferente, ¿no? También Depende también de la escucha Hay una cosa que dijo Pepe Mujica Sobre lo que es triunfar Ajá Y termina diciendo que triunfar es caerse y volverse a levantar Bueno, es levantarse después de caerse No hace falta caerse, ¿no? Es una obligación Todo el mundo está cayéndose para triunfar Si te caes, te tienes que levantar Ese es el triunfo, levantarse Claro Pero Almafuerte también lo dice, ¿no? Almafuerte Si te postras diez veces, te levantas Otras diez, otras cien, otras quinientas Pero también es lo que le pasó Ni tampoco, por ley Unos han de ser tantos Pero Menaza también dice que triunfar es permanecer Claro La tarea Seguir trabajando Eso es un triunfo Y tolerar las vicisitudes de todo proceso Del aprendizaje, de la vida En el permanecer, claro, habrá caídas, ¿no? Porque aquí quiere decir una caída Digo, porque Mujica sí que tuvo caídas Pero era un guerrillero, ¿no? Y a lo mejor caídas quiere decir volver a empezar Pero se puede volver a empezar Yo creo que no se puede volver a empezar Ni aún no empezó Bueno, ¿y qué teoría tienes entonces? Sobre la caída y la levantada A mí me parece que también para algunos es cometer un error Ya piensa que es una caída Claro, y eso no es una caída Es una parte del aprendizaje, ¿no? Claro Solo con su familia y sus amigos O sale con psicoanálisis Una caída yo la veo así como más... Pero volver a empezar Esas caídas que habla él Porque luego habla de la tortura De cuando estuvo en la cárcel, ¿no? Y de su enfermedad también Por la que abandona Son como anticipos de la muerte, me parece Esas caídas Y no se podría ver también Un punto, un punto ya por no decir Anticipos de la muerte Que no se conocerán Que se puede... Yo creo que sí se puede empezar varias veces Lo que pasa es que cuando ya has encontrado tu camino Ya estés en tu camino Pues ahí es una continuación Pero hasta que has podido ubicarte en el mundo Posicionarte y decir Este es mi sitio Y aquí quiero poner mis raíces Y regar los frutos, ¿no? Regar las plantas para recoger los frutos Uno no es tan fácil construir ese primer lugar Pero perdón, perdón, no estoy de acuerdo Entonces, ¿qué pasa? Que lo anterior no participó de ese punto Es absurdo Es como creer No me podía haber ahorrado lo anterior Y no, lo anterior permitió Que produjeras esa ruptura Es un punto de ruptura Pero no de comienzo Para romper también fue necesario lo anterior Yo lo he visto también como una caída Como una crisis, ¿no? Porque a veces las crisis son Porque hay una forma de pensar Que te llevan a ese caerte Como decía Einstein, ¿no? Que también es una oportunidad Para formar esas maneras de pensar Esa forma de pensar Te ha llegado a ese punto Y es hora de revisar Cómo has llegado a ese punto Para levantarte Y volverlo a pensar de otra manera Y al hecho hacerlo de otra manera Es como una reedición, ¿no? De tu posición Para que cambies Algo tiene que cambiar en ti Si no cambia nada en ti No hay tampoco Ni caída, ni levantamiento, ni nada No hay transformación de nada Freud y Menaza dicen En análisis terminable, interminable Veíamos como que al final Cada sesión es un comienzo Y un fin del psicoanálisis En el sentido que es Uno comienza teniéndose que enfrentar A esa misma diversidad Que compleja de la que uno huye Hacer frente a eso Hasta llegar a la interpretación Y ahí puntúa, ¿no? Como que algo Ya eres otro Ya eres otro Y en ese sentido Sí que es como un comienzo Cada vez, porque eres otro Pero entonces la caída La caída también puede ser Esa puntuación Ese punto No es lastimarse las rodillas Si te vuelves a levantar Porque como dice Olga Si te quedas caído Estás deprimido Estás melancólico Entonces podríamos decir Como decía Norma ¿No? El levantarse es seguir Pero si lo ves El proceso también De los niños pequeños Los niños se caen un montón Porque están aprendiendo a andar Y también forma parte De ese aprendizaje ¿No? El caerse y levantarse Caerse y levantarse Sí, los jóvenes Son otras caídas Las que tienen Es que claro Depende de la caída Los mayores son otras Y los más mayores son otras Porque nunca se deja de aprender En realidad Es siempre una novedad Para uno Su nueva etapa Aunque la hayan vivido otros Pero ahora la tiene que vivir uno Y la tiene que construir uno Y aunque tenga la experiencia Del pasado De su juventud De su infancia De su adultez Ya es otro Y es otra situación diferente No sé si Hombre, le da una templanza Una sabiduría De yo qué sé De que son muchos años Sobrevividos Se le abre otra puerta Es otra Sí Se abre otra puerta No sé si uno es otro Porque Yo qué sé El psiquismo ya está Conformado de una manera Claro, el otro es el inconsciente ¿No? Yo es otro en ese sentido Pero no hay que pensar Sí, que para eso Tienes que tener el inconsciente Por lo menos Estar ahí en ese trabajo Sí, yo tengo Yo tengo a mi marido Ahora no está en casa Sí, no te arrastra Yo qué sé No sé si puedes Ni siquiera plantearte O pensar en tu vida Si no Si no haces un trabajo Para eso Así que eso Que ir de culo Es relativo ¿No? El culo siempre está No podemos olvidar del culo Porque yo Toda la vida Pero hay culo bonito También ¿Quién le gusta tocar el culo? Es lo que nos hace iguales Eso es A los chicos y a las chicas Eres tú Ayer que me contabas El caso de un niño Muy interesante A ver, ¿cómo es? Cuenta, cuenta Yo quiero Una mamá Que Bueno, que tuve Hace mucho tiempo A Olga se le escucha Bajito, ¿eh? Bueno, pero Ustedes Están hablando muy fuerte Es un caso clínico Que la mamá Le decía A los niños Que Ellos tenían Pene Y que las chicas Teníamos culo Pero qué cacao El niño Fíjate Ahí había hecho De caca ¿No? ¿Cómo va? Se quedó detenida Se quedó detenida En la evolución Ah, claro La mamá Es la que se quedó detenida ¿No? No pudo pasar A la zona genital Se quedó en la zona anal Las niñas Tienen Una cosa esplendorosa Que es un goce Diferente Eso es lo que tiene La mujer, ¿no? El hombre lo tiene Más en el cuerpo Esto de la caída ¿En él? El hombre es Claro Claro No puede sostener Se cae Y ahí hay una experiencia Corporal Y muy importante ¿No? La mujer tiene Más difuso La cuestión del goce ¿No? Ellos están Más centralizados Pero hay caída Hay caída Y hay que soportarlo ¿No? Para que se vuelva a parar Después, ¿no? Si no hay que medicarlo Se llama Priapismo Hay caída Y hay levantarse Eso es lo que produce La viagra ¿Verdad? Y la cocaína Porque dura No sé cuánto La erección Lo que no sé Es que Si puede ser un trastorno Orgánico O solo es Inducido Por sustancias Eso no sé ¿Cuál? El priapismo Sin droga Hombre, si no sería También un problema Médico ¿No? Hombre Te imagínate También Es No poder poner Un hombre siempre disponible Es doloroso Es doloroso Claro Y es una normalidad Es doloroso Para los demás hombres Que te coge el toro Que te coge el toro Corre, corre Además que se le veía El plumero Y en la mujer Siempre estaba La endicia El pene Y caerse Muchas veces Caerse de culo También No, eso no puede ser Ay, qué risa Pero cómo influye ¿No? La influencia Anatómica También Somos cuerpo Y mente No nos podemos Porque hay quien Se cae De frente Y quien se cae De culo Que ya depende Del goce De cada uno ¿No? Hay caídas Y caídas Son metáforas Del lenguaje ¿No? Caerse de culo Es frente a una sorpresa ¿No? Claro Algo inesperada Caerse de espalda Un susto Casi Bien, está Todo el cuerpo Oye Y Y entonces Esa relación Que hemos hecho Con España ¿No? Os referí En el principio En el principio De España Que íbamos De culo Bueno Yo creo Que en algunas Cosas Somos afortunados Dentro de Lo mal que nos va Ahora con el tema Pandemia Que es un tema A nivel mundial Menos mal Pero también En otros países Un gobierno Es que es una cosa General Para ciertos Países Para otros Ni lo están O sea Lo han llevado Muy bien ¿No? No nos hemos Preocupado Antes De las cosas Que nos teníamos Que preocupar Para que Avisamos Perdón Virginia Avisamos Hace un montón De tiempo Que se tenían Que censar En el país Grupo cero Que no iban A tener Que preocuparse De estas cosas Y muchos No nos hicieron Caso Es verdad Bueno Y seguimos avisando Porque todavía Están a tiempo ¿No? Digo que Que todavía Hay quien puede Sostenerse O construir Construir algo A pesar de que Otras cosas Se destruyan Eso es lo bonito Así que no estamos En el mapa ¿No? Hoy me quise Meter en el mapa Donde cuáles Eran las zonas Que estaban Clausuradas O no sé ¿No? ¿Cómo se llama? Confiradas Es relativo Porque el gobierno Se está reuniendo Se está reuniendo O sea Cambia de un día Para otro La cosa Es totalmente Para el programa No sé cómo va esto Porque hoy estamos Hablando de esto Y mañana va a ser Una cosa totalmente Diferente Y pasado mañana Otra Porque el gobierno Se está reuniendo Para determinar medidas A nivel de todo el país Entonces no sé Si van a servir Las medidas de la comunidad No se sabe Bueno Bueno nuestra calle Que no está confinada Tiene 100 metros 100 metros lineales Así que podemos ir De aquí Hasta la esquina De la esquina Aquí De aquí Hasta la esquina Y ese es el paseo ¿No? Son 100 metros Pero si pasas un pie Si pasas un pie No hay confinamiento No está restringida Esta área Simplemente a las 12 De la noche Por ahora Restringen el tránsito En la calle Para evitar Las situaciones De ocio Pero hay normalidad Relativa En esas medidas Se puede salir ¿Cuáles? En las del gobierno Pero en las de la comunidad De Madrid Que en teoría Entran en vigor El lunes Hay una zona Toda la zona De Guzmán El Bueno Está restringida No se puede ni entrar Ni salir Sin un permiso Para trabajar O para ir a colegio A partir del lunes Hay múltiples posibilidades Pero tenés que justificar Que estés circulando Por un lugar Que no es tu No sé Ayuso está cometiendo Muchos errores Que es la presidenta De la comunidad De Madrid No sé cómo es La selección Acaban de poner Una bandera La más grande De España En Fuenlabrada Alarizado Se han gastado No sé cuánto dinero En lugar de utilizar Ese dinero Para medidas sanitarias Para medidas De los profesionales Que están luchando Contra ¿No? Combatir la enfermedad Y la verdad Que Que es Toda una Pantomima política Y un Un derroche Que la comunidad De Madrid Ha izado En Fuenlabrada Una bandera La bandera De más dimensión De toda España Es decir Que ha costado Un montón De dinero La han izado Han hecho Un acto institucional En este momento ¿No? Siempre haciéndose Publicidad política A ellos En lugar de utilizar Ese dinero público En las cuestiones sanitarias Que son Prioritarias Estamos viendo Llevamos casi Un año En esta situación Yo creo Que el PP En España Va de culo Bueno Y ahora Con la rectificación Que ha hecho Ha ganado Algún voto Menos más Porque Bueno Pero sigue Compactos Con Vox En muchas comunidades Es decir Que ha quedado bien En ese momento Pero está lleno De todo De fotografías De casados Y del otro político Y de Abacal Desde su tierna juventud Es decir Que no nos van a colar ahora Que no son lo mismo Bueno Desde luego El que va El que está triunfando Es el presidente No cabe dudas ¿Eh? Sí Bueno Así que Tenemos ahí Unas expectativas Políticas Positivas En ese En ese lado De la izquierda Que está pudiendo Aliarse De alguna manera Frente a una situación Bueno Grave Para No solo para España Para muchos países Así que También hay que apoyar El gobierno Que adelante En Estados Unidos 80.000 casos En un día Ayer Sí Está perdiendo Trump ¿Eh? Por esta cuestión También Del descrédito Por el virus ¿No? Sí Está diciendo Para que te es Claro Porque si querrán Ocultar los casos Que tienen No sé ¿En el grupo cero Hay algún caso Registrado De coronavirus De enfermo Algún enfermo Algún muerto Muertos No tenemos ¿Enfermos? Tenemos muertos Por causas naturales Tenemos inmunes Tienen gente Que lo pasó Sin Salió Un problema muy leve Sí Hay varios Ajá Pero ni se han enterado Estaban enfermos Bueno Pero al hacerte el test O a lo mejor Tenés un poquito Molestia En la garganta En algún momento Y no le das importancia Nada 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 de hospital Nada de UCI Nada de síntomas Posteriores Nada lo dicho Tenemos psicoanálisis Poesía Y ozono Combinación Perfecta Perfecta Para combatir La vida Bueno Así que Es bueno Ver este programa Ellas En grupo cero Televisión Y es buena Esa idea De chutarse Con el grupo cero Ponerse su dosis De poesía Y psicoanálisis Y de ozono Cuando sea pertinente Nos despedimos por hoy Porque tenemos que dar lugar A ese espacio A lo que viene A lo que viene Tan maravilloso Del tango Y yo Muy bien Gracias amigas Gracias Y avanti con el tango Chao Casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Música 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 Música